Gracias, bien, bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿participó anteriormente en otras cosechas? Sí, y hace unos cuantos años que partí. ¿En qué año? No, no me acuerdo en qué año era. ¿Pero ganó en otras ocasiones? Sí, dos veces gané antes. Y segundo, tercero salió uno de esos. Segundo, el año pasado, segundo. ¿Qué diferencia encuentra en relación a otros años con esta? ¿Se sintió más cómodo? Ah, según, por ahí la cantidad de mandarines que hay también, la planta que te toca. Hoy me tocó una planta que tenía más o menos. ¿Y cómo estuvo este año? ¿Tan cargadas o no las plantas? Están recargadas, tienen mucha mandarina, mediana. ¿Cómo es un poco la cosecha? Sí, tenés que, bueno, para sacarla bien, que no esté agujereada, que no esté descurada, como le decimos. Tienes que agarrarla y doblarla. ¿Pero en el poco tiempo que hay, puede ver eso o se complica? Sí, se complica porque tenés que tener cuidado para que no se rompa, sino que te la sacan. Sí, te la sacan después. Hiciste ese movimiento de balde. Tenés que más, todo lo que podés asegurar que no se rompa. ¿Y usted es de aquí de mal abrigo? Sí, de mal abrigo. ¿Cuántos años tiene? 74. ¿Y en este tiempo, digo, vio muchas cosas? ¿Comenten un poco su historia? Bueno, yo trabajé en esta quinta, trabajé como 7, 8 años acá. Y después dejé un poco, me puse a la poda un tiempo también. O sea, que conoce el campo. Sí, sí, siempre trabajé en el campo. Bueno, ¿y en otras cosechas pudo hacer el mejor tiempo? También nos comentaba, ¿no? Sí, en 5 minutos, acá en esta misma quinta, sé que 58 kilos, 300, creo que era. ¿Y por qué esa diferencia respecto a de ahora, digamos? ¿Las mandarinas eran más grandes? Más grandes las mandarinas, sí. Había muchas y grandes las mandarinas. Hoy sacó 34 kilos, ¿está conforme? Sí, sí, como están las mandarinas, sí, está bien. ¿Apuntaba algo más? Tengo una mandarina mediana, no hay que sacar muchas. Bueno, felicidades, ahora el domingo va a recibir el premio. Sí, sí, así me dijeron.